Grobe, ingresa al país la primera grúa telescópica todoterreno de 300 toneladas, la espectacular GMK 6300L de 6 ejes y con el exclusivo sistema Megatrack. Bueno, estamos en las oficinas de Cogema, hoy vinimos a ver lo que es un equipo de un porte, de una magnitud impresionante en la línea Grobe, un equipo de 6300, pero bueno, quién mejor que nos cuente acá el responsable de postventa de la línea de grúas, Alejandro Piovech. Sí, esta es una grúa GMK de 300 toneladas, es el primer equipo todoterreno de esta capacidad que tenemos, ya teníamos otros vendidos pero más chicos, tiene una longitud de pluma de 80 metros, un ángulo de 83 grados, tiene dos motores, un motor para la superestructura para mover todo lo que es el sistema de izaje y un motor para el carrier, para mover todo lo que sería el camión. Tiene capacidad de circular en todoterreno, puede autotransportarse en la ruta, moverse a campo traviesa hasta el lugar de trabajo, tiene suspensión independiente en las 12 ruedas, es un sistema 12x6, 12x8x12, donde de las 12 ruedas traccionan 8 y tienen capacidad direccional las 12. Tiene capacidad direccional en varios modos, en el modo transporte para la ruta, direcciona los primeros tres ejes, después tiene las posibilidades de los modos cangrejo o coordinado. Cangrejo es que todas las ruedas doblan para el mismo lado, entonces la grúa, el camión se traslada de manera lateral y en modo coordinado giran los primeros tres ejes para un lado y los segundos tres ejes para el otro para poder hacer un mayor radio de curvatura si uno tiene que dar la vuelta encerrado a algún obstáculo. El sistema de suspensión de estas grúas es el sistema Megatrack de propiedad de Grove, es un sistema que le da la posibilidad de funcionar independientemente en cada rueda, también tiene un sistema de anclaje, de trabe de la suspensión donde queda totalmente rígida, un sistema para destrabarlo y poder desplazarse, eso le permite cuando trabaja a campo traviesa en superficies muy irregularidades de que cada rueda trabaje y que el carrier mantenga siempre la misma línea. Este equipo es un equipo todoterreno, conceptualmente es una superestructura de una grúa montada sobre un camión, existen otros equipos que son grúa montada sobre camión, no es este el concepto, este es todo integrado, pero en esa modalidad de grúa montada sobre camión tiene un motor para energizar todo lo que es la parte de grúa, la parte de izaje en la superestructura, un motor Mercedes-Benz de 282 HP y un motor Mercedes-Benz también para todo lo que es la parte de camión más potente de más de 400 HP. Mencionás Mercedes-Benz, estamos hablando de un equipo de origen Alemania, ¿no? Exacto, si bien la marca Grove es americana, la línea GMK es ensamblada, armada y diseñada en Alemania. En este tipo de grúas de tanta capacidad y tanto largo de pluma, no es igual que en las grúas más chicas, las todoterreno. En este tipo de grúas el sistema no tiene infinitas posiciones entre la mínima y la máxima, tiene siete tramos, de los cuales de cada tramo podemos seleccionar si lo queremos tener cerrado al 50% o al 100%. Entonces tenemos con esos siete tramos podemos configurar las distintas longitudes de pluma que podemos tener. Tiene un solo cilindro hidráulico interno, tiene la capacidad de agarrar cada una de esas secciones, trabarla, llevarla a la posición elegida al 50% o al 10%, volver y agarrar otro tramo y llevarlo hasta configurar la longitud de pluma elegida con la configuración seleccionada. ¿Estás hablando de una longitud máxima de cuándo? Tiene una longitud máxima de 80 metros de pluma y un ángulo máximo de 83 grados. Este equipo tiene una cabina de camión de diseño Grob, no es ni Mercedes Benz, ni Scania, ni de ningún otro fabricante de camiones o buses. Es una cabina 100% diseñada por Grob, tiene varias comodidades para el operador, tiene asiento mullido, neumático, tiene aire acondicionado, radio, viene con un tacógrafo para poder llevar un control del uso del camión. El sistema de transmisión de la parte de camión es una transmisión Allison de 6 marchas hacia delante y una marcha hacia atrás. Dos modos de funcionamiento, un modo de potencia y un modo económico. El modo de potencia nos va a entregar mejor potencia del motor cuando vayamos en ruta, el modo económico es para mejorar el consumo de combustible. Después tenemos lo que es la cabina de la grúa propiamente dicha, muy completa pero muy sencilla para facilitarle la operación al operador. Tenemos una pantalla frontal dividida en dos displays, un display para lo que es el controlador de la grúa propiamente dicho y un display para lo que es el controlador del límite de carga y desde ahí podemos manejar todo lo que es la configuración de la tarea que estamos realizando de izaje. Los estabilizadores son como en prácticamente todas las grúas, son cuatro vigas, dos delanteras, dos traseras, de control independiente con paneles laterales sobre el chasis, a derecha y a izquierda para poder hacer un mejor control de la posición de los estabilizadores. Tiene un sistema de protección que opera del siguiente modo, vos para poder utilizar los estabilizadores necesitas apagar desde el panel lateral de la grúa, tenes que apagar el motor para poder volver a prenderlo desde ese mismo panel y una vez que lo prendes desde ese panel inhabilitas cualquier accionamiento de la cabina de la grúa. Eso es para protección de la persona que está operando los estabilizadores que se queda tranquilo que cualquiera que haya quedado adentro de la cabina no va a poder provocarle un accidente. ¿Qué estás esperando? ¡Suscribite ya!